Conocidos los hurtos recientes en el distrito de Barranca Bermeja, tanto en el sector urbano como rural, Enlace Noticias consultó la opinión de la ciudadanía sobre la percepción de seguridad en este distrito. Estas son algunas de sus respuestas. Las personas que han sido hurtadas o los materiales hurtados están relacionados directamente con objetos personales, especialmente celulares, y que de una u otra manera guardan una relación con factores de oportunidad o horarios en los que las calles se encuentran solas. Hemos venido solicitándole mayor refuerzo a la Policía Nacional a través de planes especiales en los que se considera el hurto como una de las prioridades. Y es que el raponazo, el hurto a viviendas y establecimientos comerciales, lo mismo que las distintas modalidades de extorsión, hacen que el común de la gente opine que se siente insegura, de allí su reclamo a una mayor respuesta por parte de las autoridades. Cada día está peor y no solamente en los barrios, en la parte de los barrios de la Comuna 7, sino que está abarcando ya todas las comunas. Ese es el pan nuestro de cada día, los robos, los atracos, el torcido, como siempre. Le pido a la Policía Nacional que esté más pendiente del sector de la Comuna 7, porque es donde se ve más inseguridad. Pues realmente es un tema grave, ¿no? Un tema grave que tenemos que concientizar a las autoridades, no sé, el gobierno, para que por favor tome cartas en el asunto, porque pues se ha intensificado últimamente, ¿no? En las noticias buscó igualmente la respuesta del gobierno distrital ante este fenómeno, siendo el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, quien respondió en los siguientes términos. En zonas importantes de la ciudad, para comenzar a establecer planes candados en los que se identifique también antecedentes de las personas y a través de estos puestos de control se puedan lograr generar incautaciones de armas de fuego como quiera que es la modalidad que se está utilizando. Y de igual forma, solicitar a la Policía Nacional mayor presencia e intervención en las comunas a través de comandos situacionales en los que se ejerza toda la autoridad y la operación y presencia de la fuerza en esta zona. Tanto la comunidad como las propias autoridades esperan que se tenga un frente común que permita reducir sustancialmente la ola de robos en Barranca Bermeja.